¿Cómo se trabaja una expresión racional? No hay un lugar que factorizar todo lo que sea posible de manera tal de poder simplificar. Acá tenemos T cuadrado más 4, ¿se puede factorizar? No, no se puede factorizar, ya está factorizado. T cuadrado no, perdón, T más 4, dije T cuadrado. Acá, T cuadrado menos 1, bueno, eso es una diferencia de cuadrado, ¿viste cómo es la diferencia de cuadrado? Si vos tenés A cuadrado menos B cuadrado, esto es lo mismo que poner A más B por A menos B, ¿no? Donde A y B son las raíces cuadradas de A cuadrado y B cuadrado. O sea que T cuadrado menos 1 es T más 1 por T menos 1, ¿no? Porque claro, T y 1 son las raíces cuadradas de T cuadrado y de 1. Bueno, sumado o restado no importa la orden, da exactamente lo mismo. Multiplicado, multiplicado, T menos 1 sobre T cuadrado más 1. Bueno, T cuadrado más 1 no se puede factorizar, date cuenta que T cuadrado más 1 no se puede factorizar porque no tiene raíces. Entonces, a ver, no hay ningún número que al cuadrado de, real, ¿no? Que al cuadrado de menos 1. Entonces esto no puede dar 0 nunca, entonces para ningún número real puede dar 0, por eso no se puede factorizar. Bueno, la división se convierte en multiplicación pero invirtiendo la fracción que hace de divisor. O sea que en el numerador va a ir T cuarta menos 1. Pero T cuarta menos 1, te cuento, que también es una diferencia de cuadrados. Si yo tengo T cuarta menos 1, lo voy a factorizar como la raíz cuadrada de T cuarta que es T cuadrado, menos la raíz cuadrada de 1 que es 1, por T cuadrado más 1. Bueno, acá me encuentro con otra diferencia de cuadrado. T cuadrado menos 1 es T más 1 por T menos 1 y esto por T cuadrado más 1 que, te vuelvo a repetir, no admite este tipo de expresiones, no admite factorización porque no tiene raíces. Bueno, entonces en el numerador va T cuarta menos 1 que es T más 1 multiplicado, T menos 1, hasta ahí llegamos a T cuadrado menos 1, por T cuadrado más 1. Bueno, y en el denominador va esta expresión que la podemos factorizar con las raíces de la resolvente porque es una cuadrática, ¿no? A ver, en una cuadrática podemos hallar T como, viste que acá tenés A que vale menos 1, B que vale menos 3, C que vale 4, ¿no? Bueno, menos B, menos menos 3, eso me da 3, más menos la raíz cuadrada de el valor de B al cuadrado, menos 3 al cuadrado te da 9 positivo. Después tenés que hacer menos 4 por A por C, menos 4 por menos 1 me da más 4 y por 4 me da más 16. Todo esto va dividido 2 por A, o sea 2 por menos 1, ¿qué es? menos 2. Bueno, 19, 9 y 16 da 25, 19 dije cualquiera, bueno, 9 sumado con 16 da 25, la red cuadrada de 25 es 5, así que acá nos queda 3 más menos 5 dividido 2, negativo, ¿no? Bueno, de acá salen dos raíces, dos valores de T, T1 y T2. Bueno, T1, cuando usás el más, 3 más 5, 8, dividido menos 2 da menos 4. 3 menos 5 da menos 2, dividido menos 2 da 1 positivo, ¿eh? Si yo hago 3 menos 5 es menos 2, dividido menos 2 es 1 positivo. Bueno, ¿cómo se factoriza? Colocás el coeficiente principal que es menos 1 por T menos 1 raíz T menos 4, te queda menos T menos menos 4, porque va la variable, en este caso T o X, quien fuera, restado la raíz. Si vos restás por menos 4, te queda menos menos 4, que es más 4, ¿eh? Más 4 por T menos la otra raíz T menos 1. Ahí está. Bueno, esta expresión es totalmente equivalente a esta expresión, ¿eh? Bueno, gente linda, ahora sí te encargo la simplificación, fíjate. T menos 1, con T menos 1 son iguales y se simplifican, ¿eh? Después, fíjate que todo esto es toda una multiplicación y todo esto ya está todo factorizado, así que podés simplificar lo que vos quieras. Por ejemplo, T cuadrado más 1 lo podés simplificar con T cuadrado más 1, ¿eh? Acá, T menos 1 lo simplificás con T menos 1, ¿no? ¿Qué nos quedó? T más 4, mirá, T más 4 con T más 4. Bueno, ¿qué quedó? T más 1 con T más 1. Bueno, ¿qué nos quedó sin simplificar? Nada, simplificamos todo, pero acá quedó un menos 1, o sea que el resultado de esta operación da sencillamente menos 1. Bueno, fíjate que todo fue simplificado, tenías un T más 4, T más 4, T menos 1, T menos 1, T más 1 con T más 1, T cuadrado más 1 con T cuadrado más 1, ¿eh? Bueno, este T menos 1 con este T menos 1 se simplificó absolutamente todo. Bueno, nos quedó nada más que menos 1 es el resultado de la operación. Bueno, borremos todo y nos vamos con el segundo ejemplo. ¿Qué es lo que pretendo hacer? Es una suma, resta, o en este caso suma, lo mismo, resta, de fracciones, o sea, de expresiones racionales. Bueno, de nuevo, acá es fundamental la factorización y además para poder obtener el común denominador, el mínimo común múltiplo, factores comunes y no comunes tomados con su mayor exponente. Bueno, a ver, empecemos. X sobre, acá podés sacar factor común X porque tenés X cuadrado más X, así que nos queda X por X, ves ahí, X por X me da X cuadrado, más 1, claro, X por 1 te da esta X, ahí sacamos factor común X. Acá tenés, ah, bueno, mirá lo que tenés acá, 1 menos X cuadrado y X cuadrado menos 1, son los mismos numeritos pero cambiándolos de signo. Si yo acá coloco un menos, por ejemplo, acá coloco un menos, en lugar de un más coloco un menos, mirá este detalle, si yo coloco un menos, eso que me permite cambiar el signo al X cuadrado, lo pongo positivo, y cambiarle el signo al 1, lo pongo negativo, y abajo nos quedó X cuadrado menos 1. Claro, nos quedaron iguales y los podemos simplificar. Todo eso da 1. Bueno, más X más 3 sobre X cuadrado más 6X más 9, que lo vamos a factorizar por la resolvente. A vale 1, B vale 6, C vale 9, menos B, menos 6, más menos raíz cuadrada del valor de B cuadrado, B cuadrado 6 al cuadrado es 36, menos 4 por A que vale 1, por C que vale 9, menos 4 por 9, menos 36. Todo dividido 2 por A, 2 por 1, 2. Bueno, 36 menos 36 da 0, o sea que esto nos queda menos 6 más menos 0, dividido 2, claro. Menos 6 más 0 da menos 6, menos 6 menos 0 también da menos 6, dividido 2 da menos 3, claro. Las dos raíces dan menos 3. ¿Eso por qué es? Bueno, porque estábamos en presencia de un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, claro, yo coloco X menos una raíz, X menos menos 3 me da X más 3, por X menos la otra raíz, X menos menos 3, X más 3. Y esto es X más 3, X más 3 al cuadrado, ¿eh? Por eso te decía, esto es un trinomio cuadrado perfecto, con X de primer término y 3 de segundo término. Bueno, entonces nos queda X más 3 al cuadrado. Bueno, sigamos, acá. Esta X se me simplifica con esta X, o sea que acá me queda 1 sobre X más 1. Acá, gente linda, estos dos números son iguales, se simplifican da 1, la división de dos números iguales es 1. En los dos casos tenés X cuadrado menos 1. Acordate que acá la regla que hicimos, cambiamos, pusimos signo menos, para cambiar el signo a este número y a este número, y te queda igual que el denominador. Bueno, acá, X más 3, ¿con qué se simplifica? Con el cuadrado, porque claro, X más 3 del denominador al cuadrado es X más 3 por X más 3. Uno de ellos se va con el X más 3 que tenés en el numerador. Y ahí nos quedó así. Bueno, ahora, vamos al común denominador. No hay mucho para elegir, tenemos dos denominadores, X más 1 por X más 3. Ese es tu común denominador, el mínimo común múltiplo. Todos los factores comunes y no comunes tomados con su mayor exponente. Bueno, hacemos el común denominador dividido por X más 1. Claro, si vos a este lo dividís por X más 1, te da X más 3. Multiplicado por 1 te da X más 3. Menos. Este denominador dividido por 1 te da este denominador. Multiplicado por 1 te da el mismo denominador. X más 1 por X más 3. Y luego, X más 1 por X más 3. Dividido por X más 3 te va a dar X más 1. Claro, porque X más 3 dividido por X más 3 da 1. Da X más 1. Por 1 da... Acá hay un más, ¿no? Es este más. Por 1 da X... Más 3. Repito. Perdón, X más 1 que digo X más 3. X más 1. Repito. X más 3 por X más 1. Dividido por X más 3. Claro, X más 3 con X más 3 da 1. O sea que el resultado me da X más 1. Y X más 1 lo multiplico por 1. Bueno. Sigamos. Sigamos, sigamos, sigamos. Vamos a borrar acá. A ver a dónde vamos llegando. No hay mucho más para hacer. Acá nos queda X más 3. Hay que hacer algunas cuentitas. Ahora acá pongo menos. Abro paréntesis para hacer esta distributiva. Hago X por X me da X cuadrado. Hago X por 3 me da 3X positivo. Hago 1 por X me da 1X positiva. Y hago 1 por 3 y me da positivo 3. Este, más X más 1. Bueno, más X más 1. Todo sobre X más 1 por X más 3. Bueno. Hagamos cuentas. A ver. Este signo menos le va a cambiar el signo a todo lo que está acá adentro. Así que nos va a quedar. X más 3. Menos X cuadrado. Acá tenés 3X y una X 4X con el menos menos 4X. Y menos 3. Esto para ser sumado con X y con 1. Todo dividido. X más 1. Por X más 3. Bueno. Sigamos. Con X cuadrado tenemos nada más que menos X cuadrado. Vamos a ver con X que tenemos. 1X. Menos 4X son menos 3X. Más 1X me da menos 2X, ¿no? ¿Está bien? X más X es 2X menos 4X menos 2X. Se entendió, ¿no? X más X es 2X menos 4X menos 2X. Y después tenemos 3 más 1 es 4. Todo dividido. X más 1 por X más 3. Ahora, el numerador lo vas a factorizar solamente, 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 solamente. Si te aparece como raíz menos 1 o menos 3. Porque si no, no tiene sentido. No se va a simplificar nada, ¿verdad? Se entiende si aparece en este denominador menos 1 como raíz. Yo puedo factorizarlo y va a quedar X más 1. Si aparece menos 3 como raíz, lo factorizo y queda X más 3. Pero si no, lo dejamos así, ¿eh? A ver. Hagamos cuenta. Menos B sería 2. Más menos raíz cuadrada del valor de B cuadrado. Menos 2 al cuadrado, 4. Después viene menos 4 por A por C. Menos 4 por menos 1, menos 4. Por 4, 16. ¿Ves? Te queda 16 más 4, 20. Ya te queda una raíz cuadrada que no podés resolver. O sea que no te va a quedar ninguno de estos dos factores. No va a ser raíz, por más que yo lo siga. Yo lo puedo seguir a esto, pero bueno, no llego a ningún lado. Acá no me va, como acá me queda raíz cuadrada de 20, no me va a quedar la raíz, la solución de esta cuadrática, no me va a quedar ni menos 1 ni menos 3 como raíz. Así que lo dejamos así. Gente linda, llegó el final. Bueno, listado de reproducción. Expresiones racionales. Metete a cientos de ejemplos. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.